Vamos a hacerle un recuento de lo que pasó aquí en Éxodo 33 Había sucedido que el pueblo se olvidó de Dios en 40 días Ahora sorprendentemente, según estudiosos, esta fecha pudo haber sido principios de un año Eso me hace pensar que si fue a principios de un año, entonces esta gente hizo estas cosas en el año pasado El resultado de esa clase de acciones fue que Dios se duele y se molesta Al punto de decirle a Moisés, Moisés deja que yo destruya a este pueblo Y te daré a ti un pueblo mejor y más fuerte Cosa que Moisés rechaza y hay una conversación sumamente interesante entre Dios y Moisés Pero me llama la atención que en medio de ya lo que Dios estaba hablando con Moisés Dios le dice algo a Moisés que me llama la atención Le dice dile al pueblo en el verso 5 Que se quiten pues ahora sus atavíos Para que yo sepa lo que le he de hacer Usted lee el capítulo y no entiende ¿Por qué Dios le manda quitar los atavíos? Entiéndanse, zarcillos, cintillos, no sé qué se ponían las mujeres Y los hombres también parece que tenían la costumbre de ponerse algunas cosas en el cuerpo O guindárselas o hacerse algún tipo de decoración Dios le dice quítate eso para ver qué voy a hacer contigo De alguna forma Dios tenía una simbología Dios le podía estar diciendo a la gente Si ustedes no son capaces de quitarse los arcillos En señal de un cambio en sus vidas En señal de una nueva etapa En señal de una nueva visión ¿Cómo podrán quitarse las demás cosas de encima? Es más o menos la dinámica que Dios usa en ese capítulo Ahora por eso de alguna manera Dios me dirige a hacer esto hoy Cuando usted rompe las etiquetas de un año pasado Está tomando la determinación simbólica De romper con todo lo que en el pasado Llámese año pudo haberte dañado O pudo haberte limitado O pudo haberte coaccionado A no hacer la voluntad de Dios O peor aún a tratar de huirle a la voluntad de Dios Muchos aménes aquí Una de las cosas que la Biblia nos enseña Categóricamente es el asunto de la muerte y de la resurrección Cuando Abraham sacrificó de forma simbólica Porque así lo hizo No lo consumó Pero simbólicamente lo hizo Hasta levantar el puñal sobre su propio hijo Dios le dijo no lo hagas ya Porque ahora sé que me temes O sea, él no logró matar a Isaac Sin embargo hizo todo lo que La mímica de alguna forma Hizo todas las acciones que correspondían Al sacrificio de Isaac Y Dios lo tomó como una realidad espiritual Tan contundente Que Dios entonces Posteriormente entregó a su propio hijo Por la humanidad Si Abraham no le negó a Dios su hijo Dios tampoco le negaría su hijo A la generación de Abraham Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo Entonces me doy cuenta Que Dios usa muchos símbolos en la Biblia Muchas, en muchas ocasiones Hizo que profetas hicieran cosas antes Para luego anunciar una palabra Le dijo rompe esto Haz esto Busca una mata de almendro Busca esto O sea, les hizo muchas veces alguna simbología Y aunque no soy dado como lo dije ayer A hacer cosas como esa Me siento dirigido a hacerlo De alguna manera Cuando usted rompe esa etiqueta Va a caer fe sobre usted Para saber que rompió con el pasado Y que no hay nada que del pasado Pueda estorbar su futuro ¿Alguien cree eso conmigo? Aparte de eso hay cosas Y créanme lo que le voy a decir Hay cosas que usted Ha estado tan afanado O afanada por tener Que se alejan de usted Las cosas según mi Biblia Dice que si oyere atentamente La voz de Jehová mi Dios Entonces estas bendiciones Te seguirán y te alcanzarán En ningún momento dice Tú seguirás a las bendiciones Tú perseguirás la bendición Tú alcanzarás la bendición Nos dice que la bendición Te seguirá a ti Y te alcanzará a ti Eso indica una actitud Que no está pendiente de las cosas Sino de Dios Y al estar pendiente de Dios Las cosas te alcanzan Eso es más o menos La dinámica de ese verso Igual que en Mateo Cuando dice Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas las demás cosas O serán añadidas Hay cosas que usted Quiere tanto Que le atan A no disfrutar Lo que tiene Pongámoslo así Hay cosas que usted No tiene que le Le afanan tanto Le desesperan tanto Que no disfruta Las que tiene Y eso Es un gran lastre Para un futuro Si usted empieza A disfrutar Lo que tiene Ey Si usted empieza A disfrutar Lo que tiene Sea mucho Sea poco Lo que usted no tiene Va a venir A su encuentro Créalo conmigo Alguien lo va a creer En este día Pero tienes que empezar A disfrutar Lo que tienes Tienes un carrito Pues límpialo Arréglalo Manténlo O sea El hecho de que tú Quieras algo más grande No indica Que vas A despreciar Lo más pequeño Sino que tú Vas a atender Lo más pequeño Dando gracias a Dios Por eso Y disfrutando eso Para entonces Un día Llega otra cosa Mejor y más grande De alguna forma Dios quería Que este pueblo Rompiera con una actitud En su vida De alguna manera Estos atavíos Si usted se da cuenta Y lee el capítulo 32 de Éxodo Se da cuenta Que ellos Agarraron sus arcillos Para hacer un becerro De oro O sea Los atavíos Que tenían encima Sirvieron en el año pasado Lo que tenían Oígame esto Lo que tenían Sirvió en el año pasado Para ir en pos De lo que Dios No quería Entonces Dios Le dice Eso que sirvió O que el diablo Usó Para que tú Te apartaras De alguna manera De mí Quiero que en este Próximo año No lo tengas Quiero que te deshagas De esos atavíos Que te recuerdan En la desviación De la voluntad De Dios Del pasado Todo lo que te limitó En el 2012 Todo lo que te dañó En el 2012 Todo lo que te hizo Llorar en el 2012 Todo lo que te hizo Sufrir en el 2012 O en cualquiera De los años pasados Quiero que en este día Usted lo rompa Y le haga campo A un nuevo año Para su vida Alguien Dice amén En este lugar Ahora fíjese bien Que lo que Dios Usa para bregar Con el pueblo Era quítense Los atavíos O sea rompan Con todo lo que Les ata A otro tiempo El pueblo Se deshizo De sus atavíos Y cuando Moisés Entraba al tabernáculo La presencia De Dios Regresó Al campamento Ahora que le quiero Decir con esto Que esta actitud O esta simbología De romper etiquetas Tiene que ver Con una decisión Simbólica también Y visible Al mundo espiritual Y al mundo físico De que usted No va a permitir Que esos sentimientos Del pasado Sigan dañando Su futuro No mil veces No Eso Eso significa Que usted va a tener Un rompimiento De relaciones Con el pasado Yo dije Rompa la relación Con el pasado Hay gente Que se la pasan Viviendo en eso Con lo que me hicieron Con lo que no me hicieron Con lo que me dieron Con lo que no me dieron Con lo que logré Con lo que no logré Ya Lo que pasó Pasó Déjelo atrás No hay manera De cambiar el pasado Pero hay maneras De cambiar el futuro Cuando usted ajusta El presente Alguien dice Amén a eso No es solamente En los próximos Diez minutos Romper las etiquetas Es tener la determinación En el corazón Para romper Con ese papel Y romper Con todo Lo que te han dicho En el pasado Y romper Con todos los sentimientos De frustración Y depresión Del pasado Y romper Con todo lo que el diablo Te dijo en el pasado Es una determinación Que yo hoy tomo De romper con eso Romper con eso No más Se acabó Y le voy a decir una cosa Si usted se queda callado Ante esas palabras El diablo te agarra De parranda Y te la van a seguir Diciendo Una y otra Y una y otra Y una y otra vez Es requerimiento Indispensable Para este cambio Que usted se levante Contra esas palabras Que usted se levante Categóricamente Con respeto Pero firmeza Tal vez usted No le va a decir A esa persona Apártate de mí Satanás Porque teme usted Herir el corazón De esa persona Pero, pero, pero Le va a decir No te recibo Esas palabras Y creo oír Al diablo En medio de esas palabras O sea no le diga Perro Muéstrele el hueso Punto Si esa persona Insiste párese Póngase de pie Y se va Y lo deja hablando solo O la deja hablando solo Y le diga No te voy a oír más No quiero oír palabras Que atenten Contra mi futuro Atenten contra mi paz espiritual Atenten contra mi paz emocional Sea sabio en este año Y en los próximos que viene No abra su boca Con facilidad Para decir disparates Y loqueras Abra su boca Para bendecir Abra su boca Para decretar Y declarar bendiciones Para los que lo oyen Y para los que están Alrededor suyo Abra su boca Para que alguien Sea sanado Para que alguien Sea liberado O para que alguien Sea salvado Pero no abra su boca Para herir a otro Yo hoy le digo Preciosa iglesia Que si usted hoy Decide romper Con estas Etiquetas Del pasado 2012 y atrás Usted Está diciéndole A su vida Está diciéndole Al hermano Está diciéndole Al cielo Y al infierno Estoy rompiendo Mi pasado Para tener Un futuro en blanco Y escribir Una historia bonita De mi vida Alguien Alguien va a hacer eso ¿Sabe cuántas veces Trató Satanás De marcarme Porque no tenía Un papá? ¿Cuántas veces Intentó hacerlo? Muchísimas veces Recuerdo que cuando Estaba en primaria En cuarto grado Me decían Me decían Algunos niños Me decían ¿Y cómo es tu abuelo? Claro yo le hablaba Siempre del abuelo Maternal De mi madre Y entonces Le decía Ajá Pero ese es cuál ¿El de tu papá O el de tu mamá? Yo decía El de mi mamá ¿Y el de tu papá? No lo conozco ¿Y tu papá? No lo conozco Y se asombraba Eso tú no tienes papá Yo no Yo tengo papá Pero no lo conocí Y los niños Se asombraban Y le decían Otro cuando ven Ven acá Ven acá Bertucci No tienes papá Esa era la noticia Y yo bajaba la cabeza Y decía Bueno yo no tengo papá ¿Sabe qué? Nunca permití Que la ausencia De algo Me impidiera La presencia De un futuro Nunca Jamás Y no le voy a decir Que en un momento De la vida No me hizo falta Un padre Pero aprendí A vivir sin eso Y ese vacío Lo llenó Dios Por completo Absolutamente lleno ¿Qué quiero decirle con esto? Que las cosas Que usted no tiene en la vida Por cualquier circunstancia Que se convirtieron en vacíos Permita que Dios venga Y los llene por completo Si Dios se lo da bien Si Dios no se lo da Por alguna razón Usted no le hizo falta Porque aprendió A vivir sin eso Yo aprendí A vivir sin eso Al punto que Ni fu ni fa No me hace falta Ni un poquito No le puedo decir Es que yo lo tuve papá No me importa Ay es que yo sufrí Porque los niñitos No me importa Aprendí a vivir sin eso Aprendí a ser feliz Con mamá Sin papá Aprenda a ser feliz Con lo que tiene Y no se deprima Por lo que usted No tiene Y se abre Un nuevo Amanecer Para usted Para mí Para esta iglesia Y para este país Hay un nuevo amanecer General para todos Y yo les declaro Proféticamente Que cuando usted rompa Este papel Caerán Con el papel Y al oír Usted Ese sonido De ruptura Usted crea Que se está rompiendo Todo el pasado malo Todo el dolor Del pasado Y que hay un nuevo Amanecer Para su vida Usted crea eso En este día Y le puedo asegurar Que algo se va a romper Y algo van a hacer En este día En su vida ¿Creen eso conmigo? Ahora levante Su papel Y diga Señor Yo hoy me pongo De acuerdo En el poder Del acuerdo Con toda esta Gran congregación Que el pasado Quedó atrás Que todo lo que El diablo dijo Todo lo que La familia dijo Todo lo que Los hombres dijeron Lo que las circunstancias Dijeron Quedan sin efecto Quedan anulados Todo el plan Del diablo Contra mí Queda bajo Mis pies Todo lo que Mi propia mente Pensó En limitar Mi futuro Y mis deseos Quedan atrás Todo lo que Mi mente pensó Se rompe Todo lo que Todo lo que El diablo dijo Se rompe Todo lo que Mi familia dijo Se rompe Todo lo que Hombres y hermanos Dijeron Se rompen Hoy En el nombre De Jesús Y le abro el camino A un nuevo día A un nuevo Merecer Y a un futuro Bonito Lleno de éxitos Lleno de bendiciones Lleno de risas Y alegrías Rompen el nombre De Jesús Ese pasado Y yo sé Que va a ser Un trabajo Fuerte Para Todos Los sugieres Pero Lance Hacia atrás Ese Pasado Se acabó No más Ahora me extiendo Hacia lo que está Adelante Al supremo Llamamiento De Dios Olvidándome Lo que está Detrás Y extendiéndome Lo que está Enfrente Prosigo Al blanco Prosigo Al blanco Prosigo Al blanco Prosigo A un futuro Prosigo A una victoria Prosigo A un destino Y un propósito Alto y grande Para mi vida Aleluya